Estamos aquí en el Templo de la Medalla Milagrosa, no es fácil el acceso, tenemos que subir uno, varios escalones, se necesita pues una buena condición física y más que todo los feligreses con la favor y el sacrificio para poder pedir en este templo, está incrustado en un cerro. Pero pues venimos más que todo agradecer a la Virgen por los favores dados en esta vida, vemos aquí todo tipo de feligreses, que viene a pedirle favores a ella, aquí está su templo, está su altar. El Templo de la Medalla Milagrosa Vicarios ¿Puedes dejar aquí tu credencial de lectora? Vicarios